Los caretes, chilenos, por la patria podríamos morir y pasear su bandera sin marcha por los mares de uno a otro conmigo Los caretes, chilenos, por la patria podríamos morir y pasear su bandera sin marcha por los mares de uno a otro conmigo En la lucha por grande que sea, nuestra espada sabrá de perder que la torre se invita a alterar, que del mundo el asombro ha de ser con jugar y gigante pelea, con morir con orgullo llorando ¡Vamos!